Ya que fue un robo, súper rápido, dice... Volvieron a casa tras pasar unos días fuera y María del Carmen sospechó cuando vio que la cerradura solo tenía dada una vuelta en lugar de las cuatro que ya había dado al irse. Pasé a mi habitación y me la encontré con todos los cajones sacados, todos los armarios desmontados, ya me di cuenta de que habían entrado en casa. Para este tipo de robos los cacos utilizan una ganzúa conocida como la llave mágica que permite entrar en cualquier casa que tenga una cerradura de alta seguridad. Esta semana en Valladolid se ha detenido a dos personas que se considera podrían ser responsables de más de una treintena de robos de este tipo. Es una ganzúa como esta. En España puede adquirirse por algo más de 3.000 euros solo si se es profesional, pero Internet pone a disposición de cualquiera el mercado internacional. En Rusia lo encuentras directamente. Y no hace falta que seas que acredite ser profesional. Nada. Abre puertas acorazadas y la novedad es que permite memorizar la llave. El ladrón abre, entra y vuelve a cerrar al salir en apenas 15 minutos. Vas levantando con una gorja hasta conseguir la combinación que te permite abrir o cerrar la cerradura. La ganzúa mágica lo que hace es manipular las seis gorjas a la vez y mantenerte la llave para que consigas abrirla. Hasta ahora este tipo de robos no se había dado en España. La solución es instalar una segunda cerradura que ponga las cosas más difíciles a los amigos de lo ajeno. ¿Solían más retables robar?